... Tenemos una charla muy especial por varios motivos. Primero porque es la última charla del track. Y segundo porque quien nos visita es una persona que viene de muy lejos. Viene de Managua, de Nicaragua. Se llama Lua Valeria Salazar. Y está involucrada en la comunidad WordPress desde hace más de 5 años. Es organizadora, tanto sea de Meetup como de la Work Camp, no me quiero equivocar, de Managua 2023. Y también es especial que se haya venido a esta Work Camp y a la anterior de Madrid a dar su charla y a compartir. Gracias Lua y te recibimos con un aplauso, por supuesto. Gracias. Bueno, antes de que todo quiero darles a ustedes un aplauso por estar en esta última charla. Así que felicidades. Lo han logrado. Han sobrevivido a su primer Work Camp y han llegado hasta el final. ¿Quién tiene esta como primer Work Camp? Excelente. Bienvenidos. Espero que se encuentren con una comunidad que los va a amar, los va a recibir con los brazos abiertos. Y vamos a ir al grano. Como somos amigos, somos compañeros, diría alguien de por ahí, ayer somos una sexta. Pero una sexta tecnológica. Vamos a tener una charla bien íntima. Va a ser algo súper relajado. Sé que venimos de charlas bien técnicas, cargadas de ejemplos y cargados de que tengo que hacer esto, que tengo que hacer otro. Vamos a cerrar tranqui, relajaditos, al suave y simple. Vamos a iniciar con una pregunta. ¿Conocemos la fórmula perfecta para nosotros construir tu marca personal? Me van a decir ustedes, yo no soy marketing, no soy influencer. No me interesa establecer una marca personal como profesional. Error. Vamos a responder esto hasta el final de esta charla o de esta conversación. Primero me presento, pues ya me adelantó un poquito Gus. Mi nombre es Lua Salazar, vengo desde Nicaragua. He estado con una comunidad desde hace más de cinco años, cerca de cinco años. Llegué gracias a Alex que anda por ahí acompañándome, él es mi esposo. Y hemos estado colaborando juntos de una manera constante, que va a ser una clave para esto. Pueden comunicarse principalmente por LinkedIn. Esta es mi red social favorita. No sé si conocerla como red social o qué, pero para mí es lo mejor. Muchos de mis trabajos que yo he adquirido a lo largo de mi carrera han sido a través de esta red social. Como profesional, soy administradora de empresa con más de 17 años de experiencia desarrollada en organismos y otras cosas, pero llegó pandemia y pandemia dijo, ya no te necesito en una oficina, controlando recursos humanos, haciendo compras, manejando lo que es logística, eventos y esto, porque ya eventos no hay. O no estaban online como hasta ahora. Entonces, dije que conozco, conozco publicidad y conozco mercadeo de la época antigua, que ellos de mi generación saben qué es eso. Ese es como el papá del marketing digital, o el abuelito, vamos a decirlo, honestamente, el abuelito. Entonces, vamos a ir al grano. Nuestra charla es tranquila, es relajada y vamos a ir al grano. Principalmente, sé que al ser esta tu primer WordCamp, no estás probablemente dentro del voluntariado de la comunidad de Wordpress. Así que te lo voy a presentar esta vez. La comunidad es la vía perfecta para establecer mi marca. Es una afirmación. No lo estoy preguntando, pero sí. Sí. ¿Por qué? Vamos a establecer cuáles son los propósitos y valores que yo tengo como profesional. Sea yo marketing, sea yo un desarrollador, sea yo diseñador, sea yo el que vende algo en una empresa. No importa mi profesión. Si quiero trabajar y colaborar con la comunidad, voy a poder establecer una marca. Y para eso necesito estar claro cuáles son mis objetivos que quiero yo lograr como profesional. Quiero crecer, quiero avanzar como profesional, quiero quedarme donde estoy, quiero moverme de un segmento como el mío, que era administrativo, a moverme a un marketing, a moverme a ser redactora, a crear contenido. Es una plataforma digital donde para mí no era conocido. Todo esto sí lo podemos lograr, pero cuando hayamos establecido nuestros objetivos. ¿Y cuáles serían? Principalmente lo que iniciamos, o lo que les inicié diciendo. Disfruten. Disfruten la comunidad. La comunidad se presta para esto. Aquí estamos en el Work on San José el año pasado, parte del equipo de Nicaragua. Y lo vivimos bien, lo vivimos rico, pero yo aquí lo vine a vivir más rico, como comen. Esto es divino, esto es divino. Ok, otra cosa, conecta con profesionales. A ver, ¿quiénes de aquí a esta hora ya tienen un contacto nuevo para ir a contactar en LinkedIn? Conectamos con profesionales, ¿ok? Con profesionales que tal vez no teníamos ideas, que estaban dentro del rubro. Y yo, mire, tenés una capacidad increíble y quiero seguirte, quiero aprender de vos. Que es parte de lo que hacemos en la comunidad. Aprendemos los unos de los otros. Y es orgánico, como diría nuestro buen Santi. Desarrollas tu potencial. Ahí me ven ahí por allá, dando una pequeña charla en un miro en Managua. Si a usted le gusta hablar, este es el lugar perfecto para venir. La comunidad es un lugar perfecto para hablar. ¿Quieres hablar de lo que sabes y sabes cómo armar una caja? Ven y contanos cómo se arma esa caja. Muchas veces no todos sabemos cómo armar esa caja. Entonces, si tu capacidad es armar la caja, sos bienvenido. A ver, todos los de Valencia los estamos esperando para acá. ¿Tiene poder el voluntariado entre la comunidad? Sí, ahí sí tengo la respuesta. Claro que tiene poder. ¿Y cuál es el poder? Ahí nos ven reunidos, coordinando el Work of Managua. Obviamente, Nicaragua es un país pequeño, pero teníamos a un chico en Rivas, un departamento. Teníamos a Carla Patricia, aquí no se ve, en España, en Canarias. Aquí anda la Lúa y aquí anda Alex. ¿Puedes estar donde querrás estar si querés colaborar? Carla Patricia estaba en Canarias en ese momento. Ella es una nicaragüense, pero súper activa en la comunidad de WordPress de España. Y dijo, yo quiero colaborar con ustedes en marketing. Porque en mi caso, inicié con equipo de 5 y al final era solo yo. Todo el equipo de marketing era yo. Entonces, Carla me dijo, yo te apoyo desde acá. Y así fue. Desde acá me apoyó ella. Y que desarrollamos ahí trabajo en equipo. No sé si alguno de ustedes ya trabaja formalmente o no ha trabajado en el segmento que quiere iniciarse. Esta es una excelente oportunidad para hacerlo. Desarrollas habilidades que te permiten colocar luego en tu perfil de LinkedIn. Que te permiten colocar en tu CV. Que quizás no lo has desempeñado en un trabajo, pero sí en el voluntariado. Coordiné equipo de 50 personas. Logramos este objetivo. Brindamos estos beneficios. Ocupemos la comunidad WordPress para ser nuestra marca personal. Y aquí tenemos a Vanessa. Algunos la conocen. Que disfruta compartir igual que yo. Pero en esta ocasión nos apoyó sirviendo la limonada. Así que no creamos que por estar en una posición no podemos ir a apoyar en el servicio. Siempre podemos apoyar. Ir a barrer, ir a limpiar. Aquí están los chicos de voluntarios. Hoy están de voluntarios. El próximo WordCamp pueden estar de ponente. Y así vamos. En el 2019 me tocó limpiar a mí. Así que fue bien fuerte. Pero ok. Vamos a continuar. Y viene aquí la parte más relajada. Nunca olviden esto. No divaguemos. No divaguemos. Y ya desde el inicio establecimos un objetivo y un propósito para nuestra marca. No nos vayamos como bueno. El año pasado yo quería ser como un marketing más profesional para mi carrera. Pero ahora quiero ser como diseñadora. Y mañana quiero ser también WordPress. Mantengámonos siempre en una línea. Eso nos va a ayudar la constancia. Seamos constantes con nuestras decisiones y eso va a ser una base importante. No divaguemos. ¿Por qué incluir mis aportes en la comunidad dentro del CV? Además de redactora, soy asistente de reclutamiento en la empresa en la cual trabajo. En Nicaragua nosotros, en este caso yo trabajo para una agencia estadounidense que se llama Nicasor, que también estoy yo aquí gracias a que trabajo ahí. Bueno, entonces, ¿de qué nos sirve esto? Como podemos poner acá. Uy, perdón. Uy, me salí. ¿Cómo regresamos? Perdón. Entonces vamos a ir avanzando. Ponía, ¿cómo colocar estas habilidades que yo desarrollo en la comunidad WordPress en mi CV? Desarrollo habilidades de comunicación. Si soy una persona tímida, si también usted es una persona tímida, sepa que la comunidad de WordPress lo va a hacer hablar. Sin duda alguna. Así que no importa si hablas mucho o si no hablas. Bienvenido. La comunidad te va a permitir hablar y sobre todo con la confianza de que pasó esto. Ay, me voy a paralizar porque acabo de cometer un error. No. La comunidad te brinda la oportunidad de decir, vení, conversá con nosotros. Pasa esto, no hay problema. Continúa. Continuamos. Como les decía, aporta conocimiento. Como podemos ver acá, esto. Bueno, en mi caso, específicamente, con 17 años de experiencia de administración de empresa, quería cambiar de rubro. Estábamos en medio de una pandemia y dije, bueno, no puedo conseguir trabajo fácilmente porque nadie me va a conseguir trabajo a mis 35 años. Más en Nicaragua, ya después de 30 no te contratan y menos como un junior. Entonces, ¿cómo hago? Voluntariado. Y comienzo a desarrollar lo que, primero me preparo, obviamente, me certifico en Google. Y comienzo a aportar experiencia. ¿Cómo lo hago? A través de la comunidad. La comunidad te brinda esa oportunidad. Tenemos también, creamos experiencia y establecemos referencia. Y ese punto, me va a quedar un poquito. ¿Por qué creamos referencias? En la comunidad, nosotros nos relacionamos con varios profesionales, con la libertad y la tranquilidad de decir, es mi amigo, es mi, sí, mi amigo, mi conocido. No sabemos mañana, esta persona, en qué puesto vaya a estar. Y esta persona nos puede referir a nosotros. Y en mi ejemplo, pongo yo, colaboré con Adriana y Vanessa logrando trabajar como equipo. Ellas eran las responsables de marketing en 2019 y, posteriormente, hoy en día, Adriana se convirtió en mi jefa. En la impresión de estoy. Entonces, ¿son mis redes sociales un aliado para establecer mi marca? ¿Qué creen? Estamos conversando, recuerden. Por supuesto. La respuesta es obvia, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a ir colocando siempre nuestros conocimientos, pero sobre todo nuestras experiencias. Como reclutador, ahora vuelvo. Donde yo más busco es en LinkedIn. Y al área donde yo más rápido me voy es ahí. Porque sé que arriba me ponen, bueno, yo cuando, arriba el pequeño cuadrito, yo conozco de Java, yo conozco de cuantas aplicaciones, yo he desarrollado esto, esta que está el curso, pero aquí me dice su experiencia en voluntariado. Y algunas empresas, es muy importante que hayas desarrollado voluntariado porque sabemos que sos una empresa que te gusta colaborar. Eso genera una persona colaborativa, una persona dispuesta, más en estos tiempos que nos cuesta disponer un poco de si quiero hacerlo, si puedo hacerlo, sin necesidad de que alguien te diga, házeme esto, torna... No, voluntariamente. Ok. Y crear contenido de valor. No sé si por aquí estuvo dando duro lo que fue la película de Mario. Pero bueno, fue tendencia. Pero ahora que sí, la vimos, yo la vi como cinco veces, la amé. Y estaba pasando en ese momento, un momento de estrés laboral muy fuerte. Y dije yo, oye, este Mario me está enseñando cinco técnicas para superar el estrés. Y así fue, papá, creé. Y lo compartí, cinco tips que me ayudaron, que me ayudó Mario para evitar el estrés. Lo compartí en LinkedIn. En medio de la tendencia de Mario. Ocupemos tendencia, pero con contenido de valor. Con experiencias personales, algo propio, nuestro. Pero sobre todo, mantengamos la calma, por favor. Esto no va a ser de la noche a la mañana. Esto va a ser paso a paso. Todo tiene su tiempo. Y ahora que hablaba Santi decía, el orgánico es así. Yo manejo unas redes sociales de puro orgánico. Puro orgánico y vamos paso a paso. Entonces, tranquilos. Si ustedes dicen, yo quiero ya establecer mi marcador en este momento. Y den el primer paso. Está la comunidad de WordPress y les dice bienvenidos. ¿Cómo destacar dentro de la comunidad? La primera ya se la saben. Porque yo siento que aquí he recibido tanta amistad. O sea, no me he sentido como que no estoy en mi país. Y aquí me siento, todo el mundo es amable, todo el mundo es sonriente. Y qué rico se siente recibir eso. Qué rico es llegar a un lugar donde la gente es amable, la comunidad es amable. Esta comunidad de Valencia es súper amistosa. Entonces, séalo. Si es tímido, pues inicia con uno. Hola, ¿cómo estás? Tímidamente una sonrisa. Ya esta persona, si es como la lúa, lo va a llevar un de otro y le va a decir, mira, él es este. Me paso con Philly, que por ahí anda. Y yo comencé, Philly, muy tímido, ayer en la mesa de comunidad. Y le preguntaba a Luis, y él, sí, de acá, de Valencia. Sí, de acá. Ah, no, después se soltó conmigo y me contó que la novia que acá. Y ahora en dúbe por todas las mesas. Philly, Philly, aquí, Philly, Philly. Porque esos somos. Los tímidos nos dan su calidez, su autenticidad, porque son súper auténticos. Y nosotros los parlanchines damos la oportunidad para presentarlos con todos. Así que somos un balance. Comprometete a participar. Básico. Seamos voluntarios responsables. No seamos de esos voluntarios que dicen, sí, claro, yo puedo, yo quiero, yo lo hago. Y lo van a salir después de este WordCamp, porque todo el mundo dice, después del WordCamp, yo quiero, yo voy, yo lo hago el otro año. Perfecto. Iba muy rápido. Perdón. Y comprometámonos a ser responsables si nos unimos a la comunidad. Por favor, háganlo. Háganlo. Programen un mes ser voluntarios. Este mes voy a colaborar con Amiro, porque no todo el tiempo podemos. Pero un mes programemos. Iniciemos por un mes. Colaboro activamente con todas las actividades de la comunidad. Esta es una actividad muy linda. Esta actividad se llama Guapuday. Lo hacemos con los niños. Le enseñamos a los niños a hacer su primer página web con WordCamp. Emocionadísimos, como pueden ver ellos ahí, riéndose a carcajadas conmigo. Y aquí, miran a mi jefa. Que hoy es mi jefa. En ese momento, simplemente estábamos colaborando juntas. Pero hoy se ha convertido en mi jefa. Y además de eso, una persona que me ha enseñado mucho. Es una joven de 24, 25 años, de la cual he aprendido en cantidad. Ok, y esta es la fórmula perfecta. Ok. Rápidamente, ya se la he contado mi historia. Estaba como administradora de empresa. Llegó pandemia. Me desempeñé en otro rubro. Y hoy por hoy estoy compartiendo con la comunidad. Y hoy por hoy me conocen en España, después de haber sido una persona de Nicaragua, Managua, que muy probablemente muchos de ustedes no dirían quién es esa persona. Pero hoy están aquí, me están oyendo. Y gracias por hacerlo. Gracias por oírme. Gracias por compartir conmigo un momento. Así que sí se puede. Si desde Nicaragua, un paisito por allá, estamos logrando esto, ustedes pueden mucho más. Ok. Y sobre todo, sean ustedes. Lo que sean especialistas, como les dije, síganlo siendo. Así que muchas gracias, chicos. Preguntas. ¿Alguna pregunta? Ahí hay una mano. La puedes pasar. Hola, Lua. Paisana. Hola, paisana. Me siento aquí feliz porque es mi primer WordCamp. Lamentablemente no pude ir al de Nicaragua. No estaba allá presente. Una pregunta que siempre me surge con la marca personal. Además del voluntariado. ¿Qué consejos da dentro de las redes? Siempre nos cuesta encontrar, es difícil encontrar nuestra voz. El contenido que queremos dedicarnos. Si vamos a ser chistosos, si vamos a ser pesados, si vamos a colgar videos, o solo vamos a hablar de tendencias. ¿Qué recomiendas que sean los tips? O sea, de que este va a ser el contenido o uno no se casa con ningún contenido, solo es uno mismo. Entonces, ¿qué se necesita para dar ese comienzo y esa red a la que te quieres casar? En tu caso es LinkedIn. Exacto. Sí. Para otros puede ser los videos. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para eso? Sí, diste respuestas vos solito. Va. Ajá. Te diste solito. Pero sí te diría, mira, es importante que tengamos en cuenta de que ser auténtico es lo más valioso. Vos tenés un valor que dar a la sociedad. Luis tiene un valor que dar a la sociedad. Gustavo, cada uno tenemos un valor único. Y cuando queremos imitar a alguien o decir yo quiero ser como tal persona. Yo quiero ser, a ver, este chico, el Big, Mr. Big, Mr. Big, que ahorita está con uno de los pozos y toda la onda. Yo creo que muchos jóvenes dirán yo quiero ser como Mr. Big. Nadie tiene ese dinero. Pero no gustaría, creo yo, a muchos. Pero la autenticidad es la base. O sea, no necesitas casarte y decir mi voz va a ser únicamente profesional. Porque sí, obviamente, como tu objetivo, al inicio lo planteaba rápidamente. Si vos tenés un objetivo claro como profesional, obviamente que vas a actuar como profesional dentro de tus redes sociales. Pero si tu objetivo es simplemente darte a conocer como el chavalo chilín de Nicaragua, el pinolero, que onda, que está aquí en Europa. Opa, genial, también, es auténtico, sos vos. Dependerá de qué querés transmitir mientras tu objetivo esté claro. Si vos no estás claro, va a ser difícil porque un día vas a querer ser algo y mañana otra cosa. Entonces eso es importante no solo para lo profesional, sino como persona. Siempre es importante tener un concepto claro de quiénes somos y para dónde vamos. Como individuo y luego como profesional. Si eso no está claro, no podrías avanzar en ningún lado. Entonces establece eso, luego establece. Gracias a eso, si yo quiero ser un profesional serio, voy al inicio. Pero yo quiero ser como un profesional más chile y más de debate, me voy a ex. Dependerá de lo que te gusta del debate. Eso varía, pues es opcional, pero siempre es ese vos. Tengo yo una pregunta. En cinco minutos o menos. Cuéntame cómo has organizado la Work Camp Managua o cómo se hace una Work Camp ahí en Latinoamérica, digamos. ¿Qué ves de diferencias con las de aquí de Europa? Cuéntanos un poquito. Bueno, como hemos venido como asistentes, en este caso no podría decir cómo sufrieron ustedes por detrás. Pero en el caso de nosotros, que nos las aprobaron ya un poquito tarde, faltaban tres meses para el evento, fue muy duro, muy duro. Porque siempre tenés como 20 personas que te dicen sí y luego a la hora, a la hora, pues obviamente hay menos. Entonces es muy difícil. Pero en esta ocasión fue, Adriana siempre menciono, nos estuvo apoyando a través de la empresa. Estuvimos buscando universidades que nos apoyaran. Entonces sí fue difícil, sí, creo que todos tenemos un concepto de que organizar eventos no es fácil. O estamos claros de que organizar, por lo menos más de alguno ha organizado su cumpleaños o el cumpleaños de alguien y sabemos que es difícil. Y va gratis y le damos comida a la gente. Y esto era vender y además de eso iba paralelo no solo el Work Camp normal, sino el Kit Camp, que también es otro evento con los niños. Y yo estaba también a cargo del Kit Camp, más lo que es marketing, más lo que es colaborar con Alex. Pero se puede, se puede. Si administramos bien el tiempo, si decimos, primeramente comprometernos. Si vos has adquirido un compromiso en la comunidad, vas a mantenerlo. Porque vos decís, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero compartir, esto es lo que yo quiero dar. Y teníamos a un diseñador, que es una eminencia para mí, amamos a Curtis, se comprometió de una manera que yo le escribí y le decía, esto hay que hacerle un cambio. Me urge para allá. Y él estaba trabajando en otro departamento. Y me decía, dame una hora que termino algo y yo te lo monto. Entonces creo que si encontrás un equipo que sea tu apoyo y te comprometes en eso, lo vas a lograr. El Work Camp va a salir, va a salir muy bien. La gente se fue contenta y eso fue lo mejor. Fue muy aquí, comimos bastante. Y creo que siempre es importante eso. Bueno, Lua, muchas gracias. Lua, lo único que tenemos ahora, que esto es un regalito. Comida. Sí, comida. Que es de parte de la organización, pero es de toda la comunidad. Ah, gracias.